Ahí está. ¿Me dirás cuando esté el primer conectado para realmente poder empezar? Ya cuando haya un conectado me avisas. ¿Ya? Este es sábado a las 3 de la tarde, va a ser difícil. ¿Ya? Hola amigos del Facebook, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Creo que este ha sido un fin de semana y una semana muy importante para la Lucha Libre en Monterrey porque regresa AAA oficialmente. No es un promotor, no es alguien que compra luchadores y hacen los eventos. No, es la empresa AAA como tal. Y AAA está sufriendo de cambios, está viviendo, no está sufriendo, está viviendo cambios. Y uno de esos cambios que ha tenido y que nos sorprendió a todos en el Triplemanía 24 es la llegada del señor vampiro canadiense de Casanova, como la gente lo conozca, como vampiro solamente. Garza. Vampiro Garza. Vampiro, ¿cómo está? Bienvenido a Monterrey. Gracias, emocionado, feliz, muchas memórias en este hotel. ¿A poco? Desde 89 ya tengo historia aquí en este hotel, quedando aquí siempre. Esto es como en mi segundo caso. No sabía eso, es del 80, yo soy del 89. Si yo me tocó era el vampiro a 2, 5, 6 años, en la Plaza de Toros. Sí. Plaza de Toros. ¿Era con el licenciado Carlos Elizondo o con quién era? Carlos Elizondo, con, bueno, también en el policía. Con los señores Lila. Con Lila, con el Saltillo, Abim Galadero, Díaz Negras, todos los norte, donde hubo luchas aquí en Monterrey yo estaba involucrado. Pero, ¿qué sentimiento tiene el vampiro a Monterrey? Muchísimo, porque gracias a la gente, ya sabes, muy bien, la gente de Monterrey, muy muy cariñoso, muy, muy fiel, muy, muy, muy distinto en México. Y vampiro, su primer boom o su éxito o el logro de ser vampiro famoso pasó aquí en Monterrey. O sea, ¿sí fue algo que fue una catapulta para vampiro? Sí, demasiado. No sé por qué, nadie sabe por qué. Siento que fui algo especial, algo único, no sé. Pero todo lo que yo tenía en los tiempos, los 9 de serra de la gente. Ok. ¿Me acuerdo a esas luchas con Ser Mexicana? Sí. Héctor García. Una generación que estaba por ahí. Con Conan, obviamente, con Latin Lover. O sea, fue el boom de la lucha libre mexicana. Sí, de cierto. Sí, fue uno de los booms. Hubo muchos booms. Hola, Jorge. ¿Estamos unidos, Jorge? Fue uno de muchos booms. Porque México es distinto, ¿no? México hubo etapas. La etapa de Sanford, del Blue Boom, del Máscaras. Los principios de los ochentas, con todos los mexicanos que iba a ir a Japón por tiempos largos, villanos, brazos, caneca. Claro. Hubo muchos booms. Yo era una pieza de una máquina fuerte. La máquina fuerte es la pasión de la gente en México por cualquier deporte. Yo llegué a un momento, es como, ¿cómo vas a surfear, no? La ola ya viene. Yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Claro. Y es por eso. No porque yo fui un gran deportista, nada de eso, ¿no? He escuchado varias entrevistas subiendo, mencionando algo así. ¿Realmente no se considera un buen deportista? Deportista sí, pero luchador, prácticamente no, para nada. Yo era una imagen, mi presentación fue distinta, la lucha mía era un show. Yo no soy buen luchador, nunca fui un buen luchador. Era algo distinto. Yo creo que por eso funcionó, ¿no? Claro. Yo creo que el vampiro sí marcó esa parte. Es más, yo sé que muchos incluso se enojan. Mil Máscaras fue un luchador hecho en base a publicidad. No sé si le tocó ver el presidente de Mil Máscaras o no. Mil Máscaras salía en revistas, salía en todas partes y luego resultó ser el señor Mil Máscaras. Súper luchadorazo, mister personalidad, de lo mejor de México, de lo mejor de la historia, del mundo. Pero empezó con publicidad. Y creo que el vampiro tuvo una publicidad increíble. No estoy, de hecho me atrevo a decir, creo que después del vampiro, posiblemente místico en esta última generación, es el mismo en que ha recibido esa publicidad. No se puede comparar, ¿no? Claro, pero también somos en épocas distintas, ¿no? Está muy grande. Claro que sí. Mira, en estos tiempos no hubo publicidad. La internet no existe. Claro. Yo siento que en este tiempo México era cambiando. La televisión, conciertos en vivos de gobierno, los jóvenes MTV. Todo esto llegó a México en un caso. Sí, cierto. Vampiro era parte de eso. Yo estaba en el momento correcto cuando era diferente y los hombres, yo era uno de los primeros hombres con telos largos, con tatuajes. El tatuaje en México en estos tiempos, el tatuaje en México en estos tiempos era por la gente que viene de los pandillas de la cárcel o algo así. Yo cambié muchas cosas, rompí mucho la imagen de la lucha libre. Y no entiendo por qué la publicidad fue tan grande. Pero es gracias a eso. ¿Cómo va la lucha libre mexicana hoy en día? Creo que la lucha libre es como cualquier negocio. Se va para arriba y luego tiene que ir para abajo y subir y bajar y subir y bajar. Yo creo que hoy en día la fuerza que está haciendo tu emplea a cambiar lo que estoy escuchando de ti, hablando con Darza de los proyectos que tiene acá. Lucha underground donde yo, es mi casa hoy en día. La talento es fenomenal. Hubo décadas que no hubo tanto tiempo disponible en el mundo a seguir luchando. Los fans quieren, gracias a la internet, a todos los redes sociales, la lucha libre ya es moda de nuevo. Pero no es moda de moda de un día. Ya es parte de. Porque están limitadas a todo. La moda, la música, está en la cultura, está en X, la, 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 la. Y es muy accesible de mucha gente. Que es por eso. Ya puedes seguir tu sueño y ya puedes vivir de eso. Y mi consejo a los jóvenes es no confiar tanto en eso. Porque muy pocos pueden llegar a las alturas. Estudia primero en una carrera. Ser responsable. Tus pies en el piso. Y ya después de todo eso, ya puedes intentar seguir ese luchador. Esa es la gran diferencia. Antes podemos vivir solamente de eso. Hoy en día muchos jóvenes no se pueden. Ten cuidado con eso. No creen en la fama. ¿Le tocó convivir con Antonio Peña? Sí. Antonio Peña me encontró en un estacionamento en Arena México. Yo fui buscando un gimnasio para entrenar. Lo entré en el estacionamento. Y ahí está Antonio Peña. Y me dijo, ¿Quién eres tú? Y yo no sabía nada en español. Estaba allá el hermano de Pirata Morgan. Ok. Y él estaba como ayudándome. Y ya le dije a Antonio Peña, yo soy de Canadá. Yo tenía una chamada de piel con la palabra vampiro. Atrás. Hollywood Vampires. Porque era un grupo de musicales. Y me dijo, ¿Qué dice Tucho Mara? Ya le dije a vampiros. Y me dijo, vampiro canadiense. Y así fue. Así fue. Así fue. Sin entrenar. Estás disponible en martes. Era domingo. No, era un viernes. Una estupidez así. Y yo decía, ¿Ok? Estás programado en cotas en el escalón. De la nada. Pero, ¿Cómo programado? ¿Qué hago? Entonces, tú súbete. Y vamos a ver qué pasa. Y yo era rudo. Y yo estaba tratando. Ya le dije a mis parejas. Yo ni sé cómo entrarle a ring. No entiendo nada. Tú échale. Y cuando me estaba pegando los técnicos, empezó a gritar las mujeres. Y me fui al piso. Y una mujer se postó al cine de mí. Para protegerme. Entonces, llegó las noticias de la oficina. Y dice, no. Este güey. Las mujeres están locas. Locas. Entonces, yo pensé que me iba a castigar. A despedirme. Y entonces, no. No sé qué hacer contigo. Pero rudo no eres. Y luego me empezó a programar. Y me fui a Montague una vez. Con sangre chicana. Con sangre chicana, ¿cierto? Y de ahí fue el boom. Lucha Underground. Como luchas en la tele. Ya es un show. Y la lucha es extra. Entonces, ya la presentación es distinta. Es como una película. Es fenomenal. Es espectacular. Y ya con esto aquí, con ustedes, con TWA, con Lucha Underground, ya fue imposición demasiado fuerte. Y hay un rumor que en la aniversaria de ustedes, ¿no? 63 de aniversario, 71 aniversario de la Coliseo. Hay un rumor que va a haber una noticia muy grande. Así es. Hay una noticia que la gente no se espera. Ahora que están de moda las sorpresas, creo que el 23 de octubre. Todavía no hemos anunciado al 100% de carteles hasta que pase Hebreos Inmortales. Pero va a haber una sorpresa muy, muy, muy grande. Vampiro, sé que es un día muy largo para todos, porque hay muchas cosas que hacer. Mañana también. ¿Hay algunos mexicanos ya estén viendo también para irse? No solamente de AAA, pero también de AAA para Andre Ronaldo por el estilo. Muchos. Muchos. Pero de eso no puedo hablar. Ok. Pero sí. Definitivamente que puedo decir. Eso sí puedo decir. O sea, hay mucha gente talentosa. Yo tengo en mi mirada. Yo ya voy a usar toda mi maña y mi poder a llevar garza. Y creo que es el Último Ninja, se llama. Último Ninja, sí, ese es el primo. Lo vi hoy. Me encantó. Estoy empujando que él tiene su oportunidad como audición allá. Y el talento que está llegando aquí. Ya estoy como, ¿qué hago? Porque hay tanto. Yo pensé que hubo uno, dos, tres, tal vez. Pero puta, no. Aquí, solamente aquí en Monterrey, en el norte, hay un puño. Sí. ¿Puedo decir groserías? Sí, claro. Hay un chingo de gente aquí que vale la pena. Ya, ya los pendejadas que la gente que está abusando de la lucha libre y los mañas y la gente sucio en todos lados. Bueno y malo. Ya están afuera. Ya estamos haciendo algo nuevo. Y el nuevo talento sí va a tener su chance. Mi trabajo es asegurar eso. Llevarlo bien. Ya. Entonces, lo voy a hacer lo bien. Perfecto. Quiero muchísimas gracias. ¿Cuál es el pedo? Ahí si ven al vampiro para que le pidan puntos, saludos y demás. Es muy raro que esté aquí en Monterrey. Lo va a ganar rayados. Tiene que ganar. A mí me preocupa que la gente de triple es americanista. Eso sí. Yo vengo de acá, no sé qué significa eso. Aquí en Monterrey o se es tigre o se es rayado. No hay nada más. Yo me acuerdo muy bien. ¿Sí se acuerda de eso? Yo subí a luchar una vez con una playera de los rayados. Ah, ¿a poco? ¿Y qué tal la gente? Bien. Aquí es muy apasionada con el tubo. Con todo. Con todo. Somos una ciudad muy apasionada. Perfecto, vampiro. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos.